¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que estén usando un excelente día, tarde o noche, espero que se encuentren bien Y bueno, en este video vamos a hacer un unboxing, un pequeño revisado de, como verán, estos limpia parabrisas Considero que son los mejores calidad-precio que hay en el mercado, quizás hay otros mejores Pero para mi punto de vista, estos son los buenos, siempre he utilizado estos para el Volkswagen Bento Como sabrán, el Volkswagen Bento utiliza dos limpia parabrisas, uno que es de 24 pulgadas, que es este, y otro de 16 pulgadas Yo tengo un Vento 2015, y bueno, son las medidas que tienen, y pues considero que también los Ventos del 2014 al 2019, 2018 Creo que usan esta medida, no sé si los 2020 o 2021 usen esta, pero considero que si, no, no varía mucho Y bueno, estos los conseguí en Walmart, este, como les comento, es de los mejores calidad-precio, no son muy caros Este, el de 24 pulgadas, me costó 229 pesos mexicanos, y este, el de 16 pulgadas, 179 pesos mexicanos Les digo, no son tan caros, hay otros más económicos, estos serían, podríamos decir, los intermedios, y hay otros, pues obviamente más caros, ¿no? La marca Gela, bueno, tiene buenos productos, y este, vamos a empezar con el desempaquetado, para que vean que contiene Estos, por lo general, los de Gela, contienen, este, varias piezas, por si no saben cuál es el de su auto Pues no hay problema, pueden comprar este, y como tiene varios adaptadores, pues este, es muy probable que el 99% pues este, le quede a su auto, ¿no? Vamos a abrirlos También vamos a hacer, este, posteriormente la instalación Aquí como van bien en el diseñado Como les digo, los conseguí en Walmart Entonces, creo que son los mejores calidad-precio Ese es mi punto de vista Y como les digo, me han funcionado A mí, no ha habido ningún problema Durán Esta sería la segunda vez que cambio Cambio mis plumillas Aquí como verán Es el número de parte Una pieza Y como les digo, aquí Vienen varios adaptadores Para que sea más fácil su instalación En el auto que corresponda Vamos a abrirlos Aquí está Y como les digo, cuenta con varios Tipos de adaptadores Para que no haya problema En su instalación También pues hay que seguirlo en un instructivo Aquí viene un pequeño Instructivo Guía rápida De instalación Como vean Entonces no habría problema De instalación Como les digo Estos son muy flexibles Trae su protector Vamos a quitárselo Y esta sería la Lumilla Como les digo Es de excelente calidad Nunca me han fallado Son duraderos Vamos a abrir el siguiente Para que vean Como es que está Las medidas Contienen ambos lo mismo Para que no haya ningún problema Bueno Contienen los mismos adaptadores Correspondientes Para Una más fácil instalación Como vean Así son Estas pequeñas plumas Bueno Ahora para su instalación Tienen que agarrar Quitarle El que traía Este Este lo tienen que quitar Bien Embonan esta partecita De estas rueditas Embonan a presión Tienen que quitárselo Y colocar Este que dice 3H8 Este también Embonan a presión Hay que hacerlo Con mucha fuerza Embonan Y Hay que quitarle Una vez que lo embonaron Nada más hay que quitarle Estas patitas Que tiene acá Hay que cortarlas Hay que cortarlas Para que pueda Ingresar De forma correcta El riel De su De su De la patita De limpiaparabrisas Para que embone Exactamente En esta parte En esta parte Va a embonar Ok Porque Por encima Tiene Un espacio Un cuadro Un espacio De un cuadro Para que embone En este cuadro Que van acá Se embona así Y aparte Con el seguro Del cuadrito Y ya Así se Se instala Y bueno Ahorita voy a enseñarles Cómo se instala En el carro Para que no tengan Ninguna duda Espero que les haya gustado Este video Ya saben Compartan Suscribanse Comenten Y nos estamos viendo En otro próximo video Entonces ahorita Viene la instalación Bueno Ahora empezamos Con la instalación En este caso Voy a quitar Primero la del copiloto Y como verán Este es el puntito Que hay que Aplastarle Y sale Ok Ya salió Este es el Anterior Este es el Nuevo Vamos a Ponerlo Como ya les dije Entraba presión Este Así Las patitas Hasta que Haga presión Y el cuadrito De acá O esta parte Ya Ya Y aquí para sacar Igual la presionan Y sacan Ya quedó Esta es la La primera Y vamos con El del piloto Bueno en este Vamos a ver Lo del piloto Igual Tiene que quitarle Esta posita Hacerle presión Y Sacarla Si no pueden Me meten un Descargurador Para no sale fácil Y sale Vamos a ponerle El nuevo Que es exactamente Lo mismo que hicimos En el otro Vamos a acomodarla Y que entra presión Ahí como ven Ya entra presión Hace clic Vamos a quitarle Esta cosita Azul Y ya están Los nuevos Limpia para brisas Que son estos dos Del piloto Y copiloto De la marca Gela Y es fácil En el vento En el 2015 Para colocar este tipo De Mica para brisas Si tienen alguna duda Algún comentario Ya saben Comuníquense Bueno Pónganlo en el Apartado de comentarios Y yo les contestaré Si tienen alguna duda Compartan este video Suscríbanse Nos vemos Bye